...y en Moreno. Sus bases, sus militantes, sus fundadores, no son tomados en cuenta. Ni tómbolas, ni encuestas. Como en el viejo régimen. Entonces, donde hay una crisis real es en Moreno. Pito, nosotros estamos trabajando, no nos preocupa esta estrategia mediática para tratar de desgastar, de dividir a la coalición, al frente. Y en ese sentido nosotros vamos a seguir trabajando con realidades, con números reales, con imágenes contundentes que demuestran el fracaso del gobierno de Morena y no con supuestos audios que, insisto, es muy fácil utilizar inteligencia artificial o muchos otros mecanismos para tratar de golpear a los contrarios. Pues ojalá la fiscalía no se preste a esto, ojalá la fiscalía se mantenga al margen del proceso electoral, porque si no, pues va a suceder lo mismo que sucedió en el gobierno de Miguel Barbosa. No les funcionó esa estrategia. No les funcionó esa estrategia y la mejor muestra de ellos es que Miguel Barbosa perdió la zona metropolitana hace tres años, resultado de cómo quiso utilizar las instituciones públicas para hacerse del control absoluto en el estado de Puebla. Si ese terreno quiere tomar Agustín Guerrero, pues será porque él es heredero del barbosismo. Él llegó a Puebla de la mano de Miguel Barbosa, ni siquiera poblano es. Apenas tiene unos cuantos años, precisamente, que se lo trajo Miguel Barbosa a radicar a Puebla y de la noche a la mañana, pues ya se siente representante del barbosismo. Entonces, esa estrategia del barbosismo no les va a funcionar y hacemos un llamado a que el nuevo gobierno, el gobierno de la reconciliación, el gobierno del presente, pues no vaya a repetir.